Vamos a tomar contacto con nuestra unidad móvil, nos vamos hasta la zona sur de nuestra ciudad porque se ha registrado un accidente de tránsito. Marcelo Beltrán tiene más detalles. Adelante. Así es, a sus instantes nada más se ha registrado un accidente entre 12 líneas de trufis que tenemos acá, uno de ellos, bueno, se encontraba volcado, acaban de ponerlo ahí como se ve en las imágenes. Al parecer ha habido un choque y bueno, esto ha incurrido en que 12 personas resulten heridas. Ya la unidad de tránsito de la EPISUR se encuentra por este sector atendiendo este caso. Las 12 personas heridas se encuentran en la ambulancia en este momento. Ahí tenemos a uno de los conductores del vehículo. Ya ha llegado una grúa también para llevarse estos 12 motorizados hacia una posta policial para verificar cuáles han sido las causas en este caso que han derivado en este accidente. Los dos heridos están siendo trasladados ya en este momento hasta un centro hospitalario. Tenemos entendido que son policontusos. Algunos tenían unos cortes también en el sector del brazo. Eso es lo que nos han reportado. Lo que están pidiendo los vecinos en esta zona es que se ponga señalización, por ejemplo, también semáforos. Muy buenos días, señora. ¿Usted ha visto qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Es que él estaba corriendo y él también estaba viniendo. Uno ha golpeado como fósforo, se ha caído. ¿Ha habido impacto entonces entre...? Entre los dos, sí. Entre los dos. ¿Había personas en el... Harto, harto. En este tenía llenito estaba. Ahí tenemos también el testimonio de una de las personas. Señor, ¿qué es lo que ha pasado? Muy buenos días. Yo soy presidente de la línea 10. Siempre en este lugar pasa accidentes. Nosotros pidimos un semáforo de este sector porque ambos lados corren. Entonces, anteriormente igualmente hemos tenido del sector. Entonces, nosotros pidimos un semáforo para que prevenga nuestros accidentes del tránsito. Siempre pasa en este sector, señor. Bien, perfecto. Acá tenemos también una discusión entre conductores. De la línea 10. Ahí como se puede apreciar en imágenes. Evidentemente hay daños materiales de consideración en los motorizados. Vamos a escuchar un poco de lo que dicen en este caso. Bueno, lo cierto es que se puede apreciar en esta avenida que no existe señalización. Por ejemplo, no existe semáforos, que es lo que están pidiendo también los vecinos de esta OTB, anunciando que los accidentes son constantes en esta zona. Evidentemente los daños materiales son de consideración. Se puede verificar en las imágenes por parte de los motorizados. Existen gran cantidad de vidrios rotos. La parte del costado derecho, por ejemplo, de este vehículo está totalmente dañado de este trufi. Reiteramos, lo que están pidiendo los vecinos acá en la zona de Santa Bárbara es que se pueda poner semáforos, sobre todo en este sector, que es un sector donde persisten los accidentes. Hay accidentes que se pueden verificar casi a diario, según lo que nos reportan los vecinos. Reiteramos, están pidiendo rompe muelles o en todo caso también semáforos en esta calle, precisamente, donde se puede verificar que ahora ha habido un accidente con 12 heridos. Los 12 heridos han sido trasladados directamente hasta un centro hospitalario. Eran policontusos y uno de ellos también presentaba algunos cortes en el brazo. Pero vamos a hablar también con la unidad que ha llegado primero hasta este sector para que nos brinde un informe preliminar de lo que ha pasado. Muy buenos días. ¿Qué es lo que se ha verificado en este caso? La EPI Jaiguaico se ha hecho cargo de este caso. Dos vehículos que han colisionado. Sí, buenos días. Al momento de llegar se ha podido verificar. Evidentemente, un vehículo habría sido impactado por otro, ¿no? De su mismo tamaño, por decirlo así. Había sido una colisión, ha provocado así también un vuelque de tonel en media vía. Los transeúntes indican que habría habido o había habido más pasajeros que se habían retirado a sí mismos por actividades laborales diarias, ¿no? Ahora, ¿se han registrado dos heridos? ¿De quiénes se tratarían? No tenemos los datos, puesto que ha sido evacuado por los mismos transeúntes. De manera inmediata en vehículos particulares, ¿no? Uno con lesiones en el brazo derecho y unos leves hemorragios. Y otros dos con contusiones leves, ha sido evacuado por un personal de bomberos de la policía. Bueno, entonces estamos hablando de tres en definitiva. Sí, uno que tiene lesiones en el brazo y dos por contusiones que aún va a ser valorada su situación. Bien, perfecto. ¿Qué va a pasar con los motorizadores? Se van a realizar las investigaciones correspondientes con los dos conductores si estaban en un estado de ebriedad o en distintas situaciones que puedan ya darnos la veracidad personal de tránsito. Bien, perfecto. Ahí tenemos entonces los detalles respecto a este accidente que se ha registrado hace instantes nada más. Colisión entre vehículos, entre dos motorizados del transporte público acá en la zona de Santa Bárbara, donde lamentablemente tenemos que indicar que tres personas han sido heridas, bueno, después del impacto que se ha generado entre estos dos motorizados. Personas que han sido trasladadas directamente hasta un centro hospitalario.